La otra noche que a una fiesta fui, aburridos los hallé Les dije un baile nuevecito, les voy a enseñar, verán que les gustará Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya, verán que les gustará Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya, verán que les gustará Todos se alegraron con el baile aquel Les dije olvídense que existe otro baile mejor y vuelvanlo a hacer Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya y vuelvanlo a hacer Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya y vuelvanlo a hacer En medio del baile a una linda chica besé Me dijo mira si no quieres que te acuse después, vuélveme a besar Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya, vuélveme a besar Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya, vuélveme a besar Aú, 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 aú